Este pobrecito, este artista, este rey del compás que se ha ido de hace pocos días, ¿vale? Y yo quería pedir un aplauso para vos, ¿sabes? Que Dios te va a hacer. Y al mismo tiempo voy a tener parte de dedicarle un importantecito a un hombre que la pequeña ensayada hizo un detalle muy bonito con él que fue ponerle a Domingo Rosado una plaquita aquí al ladito y que también me ayudó mucho cuando empecé a cantar. Que Domingo Rosado, si no me equivoco, era un uno de los fundadores de esta peña, era un hombre muy querido, de los mayores aficionados que he conocido porque te enseñaba el cante y te lo cantaba. Y a mí me empujó mucho cuando empecé a quererme diga a cantar. Y bueno, pues hoy todo recita entero, de verdad. te lo quiero dedicar, que Dios lo tenga en su propia vida. Muchas gracias. Y vamos a empezar un segundo por maravilla. ¿Estamos analizado? ¿Estamos analizado? ¿Estamos analizando? Gracias. 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 Gracias.